A finales del siglo XIX, el pintor puertorriqueño Francisco Oyer capturó el carácter multifacético de su isla natal a través de su arte. Plasmó haciendas locales de azúcar, hizo retratos de oficiales gubernamentales y produjo varios bodegones con productos locales, como los cítricos, los plátanos y otras frutas tropicales. Fue un abolicionista y liberal declarado, cuyas ideas impregnaron muchas de sus obras. También fue nombrado pintor de cámara por el rey Amadeo I de España y capturó eventos históricos y figuras de la milicia, como la batalla de Treviño y el retrato del coronel Contreras, ambas obras en la colección del Museo de Arte de Ponce. Sin embargo, Oyer también hizo obras de carácter más privado, como estos dos platos de porcelana pintados en la década de 1880. Durante una breve estancia en el pueblo de Santa Isabel, el artista le obsequió estos platos como regalo de boda a su amigo Vicente Usere Laceda, un juez que poseía varias cuerdas de terreno en el sector Jauca. Ubicada en los alrededores, la hacienda Esmeralda, que da nombre a uno de los platos, estaba dedicada a la producción de algodón, una industria que disminuyó grandemente en Puerto Rico a finales del siglo XIX. En el plato de hacienda Esmeralda, un cuerpo de agua serpentea hacia la parte posterior de la pintura. Posiblemente se trata del río Jauca, que corría por el terreno dulce. El segundo plato, con el título de Monte de los Cabros, puede referirse al Cerro de los Cabros, ubicado en el área de Peñuelas. Oyer ilustra las colinas y el terreno rocoso, característico de esta zona, contra un cielo nublado, una escena que pudo haber visto personalmente durante sus viajes por el sur de la isla. Oyer captura la luz y el color del paisaje a través de pinceladas cortas y densas, una técnica que evoca la de los artistas impresionistas que conoció durante su tiempo en Francia, como Camille Pissarro y Paul Cézanne. Lo que le diferencia de sus contemporáneos franceses es su compromiso por representar su tierra natal. A pesar de viajar extensamente por Europa, Oyer siempre regresaba a Puerto Rico, donde ejerció su profesión de pintor y maestro. El uso de los platos como soporte en estas dos pinturas sigue siendo desconcertante. Una teoría propone que Oyer escogió pintar sobre platos dado a sus recursos limitados, mientras que otra sugiere que su familia le escondía los materiales de pintura porque sufría una condición pulmonaria crónica, obligándole a pintar sobre cualquier superficie que tuviera su alcance. Estos objetos muestran la pasión de Oyer por la pintura y su compromiso por representar los paisajes y la cultura local, sin importar la superficie. Oyer era conocido por obsequiar este tipo de regalos a sus amigos cercanos en ocasiones memorables y la mayoría permanecen en colecciones privadas. Afortunadamente, el Museo de Arte de Ponce pudo adquirir estos objetos a través de la generosa donación de Julio Ucera Batistini, quien los heredó de su abuelo, Vicente Ucera. El Museo de Arte de Ponce